¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video más, esta vez para la previa del Toluca contra Juárez, el repechaje de la apertura 2022. En este video vamos a tratar temas como los probables nuevos refuerzos de los Diablos Rojos para el siguiente torneo, el historial de partidos entre Juárez y Toluca y el tema de Rubens Zambuesa. Como saben, Rubens ya no participará en Atlético de San Luis, ya le dieron las gracias, está buscando un nuevo equipo y les cuento si hay probabilidades de que llegue al Toluca. Esto es Infierno TV, comenzamos. Vamos a empezar con el tema de Rubens Zambuesa, yo sé que a muchos les interesa así que vamos a darle luego luego. Rubens Zambuesa ya no entra en planes del Atlético de San Luis, incluso ya no jugaba muchos minutos, tuvo una lesión en la rodilla, eso también le afectó a su desempeño en el equipo. Pero vamos a ser sinceros, el director técnico ya no lo utilizaba tanto, ya no jugaba tantos minutos como lo hacía en Toluca, en América, en Pachuca o en León. Así que lo mejor para el jugador es salir del Atlético de San Luis. Muchas páginas de fanáticos del Toluca han estado haciendo campaña para que Rubens Zambuesa regrese al Toluca, pero es algo complicado. ¿Y por qué es algo complicado? Fuentes como ESPN asegura que Rubens Zambuesa ya no está enfocado en seguir en la Liga MX, que sí, él quiere, pero ahorita está viendo más por el desarrollo profesional de sus hijos. Ese sería el principal motivo de por qué Rubens Zambuesa ya no incluso seguiría aquí en la Liga MX. Su destino bien podría estar en Argentina, tiene ofertas de allá, y sobre todo él menciona que busca que sus hijos crezcan ya profesionalmente en el fútbol. Pero vamos, Rubens Zambuesa individualmente es de otro planeta, el segundo mejor asistidor de la Liga MX en la historia de la Liga, solo por debajo del Pony Ruiz, y del siglo XXI es el mayor asistidor. Ahora vamos con el historial del Toluca contra Juárez, un partido muy polémico, ya que sabemos que la afición del Toluca puede llegar a estar dividida entre los que apoyan a Cristante, los que todavía extrañan a Cristante, y los que ya están ahora en el presente en el proyecto de Nacho Ambriz. Esto va a generar muchas controversias, el partido se presta para muchísima polémica, para mucho contenido, pero vamos a ir en seco, a la realidad. Toluca y Juárez se han enfrentado ocho veces, ocho veces desde la creación de Juárez, y en esas ocho veces los de la frontera han ganado cinco encuentros. Cinco. Toluca ha ganado uno, y se han empatado dos. Recordemos que también Juárez es un culpable de haber pagado la multa el torneo pasado, ya que nos ganó al minuto noventa y seis, me parece, en la última jugada, un uno a cero, y con eso el Toluca se hundió, y fue más complicado, pues, salvarnos de pagar esa multa. Después, en Juárez está Adrián Mora, Alan Medina, Cristante, Talavera, o sea, prácticamente medio equipo es ex Toluca. Así como le hacían burla a Nacho Ambriz porque es medio León, Juárez es medio Toluca. Y sobre todo, la lucha de Egos será impresionante el domingo. Lo que sí sabemos es que tenemos que ir al Nemesio Díez a apoyar, tiene que regresar a ser un infierno. No sé por qué me estoy acordando mucho de aquel partido de Toluca contra Tijuana, en el que Tijuana nos ganó 2-1 allá en el Estadio Caliente y en la vuelta Toluca dio un partidazo con varios goles de Fernando Uribe, el Pitu Barrientos. Me recuerda algo así, yo lo sé, este juego, esta llave, el repechaje, es a un solo juego, el que gane, y es el que pasa. Si quedan empatados, directos a penales, pero no sé por qué siento una vibra muy similar a ese partido contra Tijuana. Espero ver el estadio lleno, me encantaría poder verlos a todos ustedes con sus bufandas, todos con la playera roja para que realmente se vea un infierno con el calor de las 12 del mediodía en domingo. Lleven protector solar, gorrita, porque el sol está pegando bastante fuerte. Y sobre todo, vayan listos para gritar, para apoyar, para cantar. En las butacas del Estadio Nemesio 10 hay un código QR que tú puedes escanear para poder leer los cánticos de la banda del Rojo y así, pues, que se escuche más fuerte. Me atrevo a dar un pronóstico para el partido. Yo creo que terminará un 3-1, 3-1 favor los Diablos Rojos del Toluca. Ustedes ya saben, dejen sus pronósticos en los comentarios y en el siguiente video aparecerán los que le hayan atinado. Pasemos al siguiente tema. Salió una lista de los probables jugadores que Toluca ya ha estado sondeando. Esta lista la sacó Gibran Rodríguez en Twitter y vamos a decir la lista completa que Gibran puso en redes sociales. El primero es Alexis Peña, el segundo Diego Barbosa, Osvaldo Rodríguez de León, Miguel Ayun de América, De Buen de Puebla, Leo López de Pumas, De La Rosa de Pachuca y Carlos Vela de LAFC. Muchos de estos jugadores vencen contrato en esta temporada, por lo que llegarían como agentes libres. Entonces, obviamente Toluca no es el único equipo que estaría sondeando a estos jugadores. Hay otros equipos interesados. Así lo menciona Gibran en su tweet. Pero recordemos, estos son simples rumores. El mercado de transferencias real. Los rumores reales van a empezar una vez terminado el torneo. Pero podemos irnos dando una idea. Lo lógico, si es que continúa Nacho Ambriz, recordemos que ahí hay un tema en la directiva, un poquito de que quieren el puesto de la dirección. Si es que Zuinaga y Nacho Ambriz se van, que a mí no me gustaría. A mí me gustaría que continuara este proyecto de Nacho Ambriz en poco tiempo, desde que se hizo la reestructuración. Creo que hemos visto un buen avance. Toluca ahorita está peleando el repechaje. Tuvo la oportunidad de pasar a liguilla directa. Pero sí, se dejó ir muchos puntos a partir de la jornada 10. Pero considero que es un muy buen proyecto. En poco tiempo han hecho un muy buen cambio. El Toluca tiene un estilo definido. Ha metido goles. Es el equipo que mejor toca el balón en el terreno de juego. Entonces creo que va por buen lugar. Solo hay que ir modificando ciertas piezas dentro del 11. Y en la banca, sobre todo, para que Toluca poco a poco vaya mejorando. Este proyecto me está gustando bastante. Pero bueno, todo se va a decidir el domingo. Domingo a las 12 del mediodía se va a transmitir por el Canal 5, por TUDN y por VIX. Y esperemos que Toluca, Toluca dé un golpe en la mesa y decir, ¿Sabes qué, mijo? Yo voy a estar en esa liguilla y voy a pelear por el título. Porque yo sé que se puede. Hay equipos muy buenos que en algún punto tendremos que enfrentarlos en las siguientes instancias. Si es que pasamos del repechaje. Pero creo que Toluca tiene con qué. Tiene con qué pelear. Y lo demostró en las primeras jornadas. Amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Que haya sido de su interés. Que los haya informado. Y ya saben, quiero verlos a todos el domingo con su playera roja. Vamos a pintar de rojo el estadio. Todas las playeras, las bufandas. Hay muy buenas promociones. Con bufanda entran gratis las mujeres por el mes de octubre. Entonces, no hay pretextos para llenar el estadio en emisiones. Hay que llenarlo. Hay que llenarlo. Quiero verlos a todos ahí. Así que amigos, esperen también el soccer vlog del Toluca contra Juárez. Y ya, con el resultado para ver cómo nos fue. Yo soy su amigo Tara. Nos vemos en el siguiente video. Cuídenseme mucho. Bye.